Soy un genio y soy un chef en la cocina Con la metanfetamina, procesó las cristalinas Yo soy el creador de mi propio producto Todo es hecho en Sinaloa, aquí nada es más de en China Aquí no jugamos a las comiditas No acredita el resultado, ya hay diploma en la oficina Mi mercado se ha extendido para Europa Por Australia y por Shanghai ya me piden vitaminas Nunca he sido una persona conformista No hago tratos con la gente que es racista A los gringos no le vendo ni una estilla Porque en todo Sudamérica aumenta el precio y la cifra Puede que el Interpol tenga alguna cifra Por surtir el continente más que el HD revistas Tiempo al tiempo siempre dije desde niño Cuando en una bicicleta tamales vendía en el día La moneda ya dio vuelta y van a mía Tendo libras como pan, mi riqueza va pa' arriba De venenas si me quieren devorarme A los que hablan mal de mí, que les debo pa' pagarles A muchos les he servido con favores Pero nunca me agradecen que les he matado el hambre Caminatas voy a dar entre los cerros Allá respiro aire puro pa'l cerebro No voy solo, siempre me cuidan la espalda Mis soldados de ex milicia, mi reflejo no descuidan La clientela va creciendo y los pedidos para ustedes Soy el genio Soy el chef de las cocinas Todo más que llaman el encuentro De la familia Yo Oro Por Oro Para